Nací raro y lo sigo siendo. Quien raro nace, raro muere. No soy de cierto el único de tal laia entre los de mi cuerda. Estoy convencido de que casi todos los escritores, cada uno a su modo, son así. Anómalos, excéntricos, extravagantes, incluso estrafalarios. La literatura exige singularidad y la refleja. Eso, por sí solo, no garantiza la cuenta de resultados, pues de poco sirve la vocación si no hay talento. Pero quien nazca marcado por tal estigma, bien o mal que lo haga, escribirá. Es su destino. Y yo, buena o mala que mi obra sea, nací con ese mandato, el de escribir. Siempre quise hacerlo y lo hice siempre, siempre. Por esa decisión infantil tiene que empezar este libro de memorias. Es, en la vorágine de mis recuerdos, el más antiguo, insistente y contotente.